El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, instó a los palestinos a reconocer la realidad de que Jerusalén es la capital de Israel y a trabajar por la paz después de que países árabes pidieron al mundo reconocer al Estado de Palestina y a la ciudad como su capital. El líder de Israel dijo que los palestinos debían reconocer que Jerusalén es la capital israelí y saber que el Estado hebreo garantizará la libertad de culto en la ciudad para todas las religiones, algo que no existe en ninguna otra parte de la región. Los líderes árabes rechazaron y condenaron en firmes términos la decisión irresponsable, ilegal y unilateral del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer a Jerusalén como capital de Israel y declararon el movimiento como nulo y carente de valor. Notimex